Utilice el seguro para niños si le preocupa que viajen niños en el asiento trasero. Si su coche tiene un botón de bloqueo eléctrico, puede bloquear tanto la puerta como la ventanilla con el mismo botón de manera simultánea. Active el botón de bloqueo y compruebe si la puerta trasera se abre desde el interior. Si su coche no tiene un botón de bloqueo eléctrico, puede activarlo de manera manual. Primero, abra la puerta trasera y compruebe la palanca del seguro. Extraiga la llave de emergencia de la parte trasera de la llave inteligente. Introdúzcala en la palanca del seguro y gírela hasta la posición de seguro para niños. Pulse el botón de bloqueo de las ventanillas traseras para activar el seguro. Pulse el botón de bloqueo de las ventanillas trasera de la llave inteligente. Pulse el botón de bloqueo de las ventanillas trasera de la llave inteligente. CC por Antarctica Films Argentina